No estamos conformes con el resultado, se nos escapan puntos de local. Pero bueno, sigue esto. Esperemos que el sábado podamos regalarle un triunfo a la... Respecto a la afición, respecto a la afición, siempre lo dije y lo voy a sostener. Esos abucheos que hay dentro del campo juego tenemos que cambiarlos con las cláusulas. ¿Cómo logramos eso? En que nosotros podamos entender la situación y aprovechar en cada situación. Gracias. En todas las situaciones que creamos fuimos eficaces y en esta clase de partido, durante el minuto 83, el partido estaba vivo. El rival a veces tiene esas posibilidades donde pueden convertirnos, convertirnos. Obviamente que estoy inconforme, no estoy satisfecho del resultado que dejamos escapar en casa. Eso sí es verdad y la realidad. Sabíamos con el rival que íbamos a enfrentarnos de la situación que iban a poder a suceder y sucedió. Al no ser eficaz y no dejar alternativas y chances de rival, él se puede encontrar con una situación y sucedió. Habrá que corregir esos pequeños detalles donde ellos tuvieron la posibilidad y nosotros ser un poco más eficaz para que el marcador ya sea finalizado. Más allá del resultado que no estábamos conforme, a mí me gustó. Me gustó porque el equipo intentó siempre. Con muchas ideas donde siguen manestando los jugadores, tuvimos situaciones claras, no fuimos efectivos. Pero es fútbol. Esto es así. Cuando no la metes, a veces pasan estas situaciones y pecamos nosotros. Gracias. 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 Gracias.